Un accidente pasadas las 8.30 de la mañana protagonizaron dos vehículos de la locomoción colectiva un microbus perteneciente a la línea 5 y un taxi colectivo que prefirió resguardar su identidad El choque se produjo en la intersección de las calles García Reyes con Chacabuco frente al servicio de salud y produjo daños menores en ambos afectados ¿Te iba pasando por la calle García Reyes? García Reyes ¿Cómo fue el impacto? El colectivo tiene un paso visible y no pasó y no frenó nada El CEDA El Paso es el que está ubicado acá Por Chacabuco Donde está justamente la radio patrulla justamente ahí arriba está el disco CEDA El Paso que dice aquí el caballero Según declaraciones de testigos el culpable de la colisión habría sido el conductor del colectivo que no respetó una señalética de CEDA El Paso atravesando a 50 km por hora aproximadamente desde Chacabuco en dirección al supermercado Santisabel Fue así como golpeó al microbus en su parte inferior derecha sin causar mayores daños